Bueno, yo ya estoy como en mi casa. La verdad es que, bienvenidos a Piernas Cruzadas. ¿Por qué Piernas Cruzadas? No, entran varones. Varones. Hombres. Bueno, ya, entonces, varones. Entonces, la verdad es que estaba pensando, ya, ¿qué ropa me pongo para el podcast? Porque tampoco es que tengo un armario gigante, no soy como Emma, que tiene como una boutique en su casa. Entonces, ya dije, no, esto va a ser, estoy en mi casa. O sea, estoy sin maquillaje, estoy en gafas, estoy cansada, soy una mujer cansada, y estoy en pies porque amo estar sin zapatos. Ok, tú eres como hippie. Ajá. Bueno, felicidades, Mare, por ser así súper relajada. No, yo tengo que arreglarme, a mí me gusta estar así. No, yo sé, yo la veo a Emma a veces y me siento mal, pero después digo como, me da perecita y me siento bien. Así es. Tenemos otro programa y hoy tenemos un reaccionando súper cool, ¿no? Porque estamos también las dos aprendiendo de personas nuevas en nuestro radar. No, no, para mí no, yo ya sabía que Emma existía y ya sabía que era una leyenda, porque era la leyenda del matemático. Así me dijo mi abuelo. Entonces, como mi abuelo me lo había dicho, yo ya conocía. Y conozco a su hijo, que es baterista. Entonces. No, a mí me dejaron el matemático eilingüe y te lo juro por Dios que yo juraba que él mandaba clases en la eilingüe o matemática. Ya. Te lo juro, por Dios, tú vas a cantar en contexto y preguntar, porque si no, aquí. No, no, yo sí sabía quién era, pero solamente porque es el papá de mi pana. No, no, yo. Pero de ahí no sabía yo qué onda con el man. Yo solo sabía que el man es un man tripeado. Veamos. Me encanta, a mí me encanta la gente tripeada. Porque la gente tripeada es como yo. Nadie nos entiende. Entonces. Veamos el primer clip para clips. El primer clip. El primer clip. Veamos el primer clip. Voy a hablar hoy día, sí. Para reaccionar. Estoy obsesionada con este programa. ¿Sabes a quién odio más que Villegas? A Valdor. Es, hijo de... Valdor me imagino que es este man que sale ahí. Un cubano. Yo lo vi hace tiempo, he envejecido bastante. Perdón, que hacía ti. Un oriental. Que es el rito. El hindú que sale ahí. Que es el rito. No, ese es un árabe. A ver, pero ¿el siente es Valdor? No. Valdor es un cubano que murió no hace muchos años. Y claro, como los árabes pesaron mucho en el árabe, ¿verdad? Que forma parte de los temas de los distintos números de Valdor. Él puso ahí a un árabe. Pero no sé qué árabe, al juarismo. ¿Piensas que el Valdor ya no sirve para nada o si ya... Es Ignacia. Los casos de factoriales y todo eso no sirven para nada en sí mismo, pero puede servir de Ignacia. Pero sí, sí, claro. A mí me parece imprescindible realmente. Yo ya me marié, porque hablaron de números y ya me marié. Yo te cuento algo. Dime. Mira, cuando yo era chiquita, primero que yo siempre me quedaba en su auditorio de matemáticas. Y la verdad es que ahora que soy una joven adulta, nunca me ha servido para nada. Tengo una calculadora y tengo dedos. Entonces, hasta el día de hoy no me sé la tabla del ocho. Pero me quedaba todos los años en su auditorio de matemáticas, a pesar de que yo la daba toda, maricón. O sea, yo la daba toda. Yo tenía profesor en casa, en casa del profesor. Yo sacaba 10 días con el profesor. O sea, el profesor me felicitaba, me decía, vamos, tú puedes en este examen, vas a partirla. Valía. Entraba al examen, valía. Y los días antes de mis exámenes, yo soñaba con números gigantes. Y me levantaba vomitando, sudando frío, escalofríos. Y entraba al examen mareada. O sea, tu amiga la anémica, mal. Ok, tú dices un mal recuerdo. Sí, lo vi muy matemático y dije, ¿de qué te ha servido eso en la vida, papito? Dime la verdad. ¿De qué te ha servido eso en la vida? ¿Te sirvió el trigonómetro? ¿Cómo era? ¿Cuál era perfecto? ¿Trigonómetro? ¿Trinomio? ¿Trinomio, Mariko? ¿Trinomio? ¿Trinomio cuadro perfecto? ¿De qué me ha servido en la vida? A mí en la vida me sirvió aprender a lavar platos, porque no sabía. ¿Por qué no me enseñaron a lavar platos? A mí me han dado años de vida, escucharon matemáticos decir que eso no sirve, que solamente son ejercicios mentales. Porque es algo que yo toda la vida, y creo que todos los que nos están viendo en este momento, y los que están aquí en el SEC también, saben, esa pendejada no sirve. A mí me gusta hacer un poco de gimnasia mental, pero no ese tipo de gimnasia mental. Tengo traumas, gente. Tengo traumas y solo yo me puedo reír de mis traumas. Es que eso no sirve. Yo creo que sí deberían cambiar. Te voy a contar algunas. El coso esto de la... Académicamente, ¿no? Dar finanzas. Finanzas personales, brother. La gente quiebra los 30, porque no saben manejar su plata. ¿Cómo quizás hacer una empresa? ¿Cómo cuidar el dinero? La gente cuando les dan un big shot, ya les da su momento, y comienzan a ganar plata, los pelados, valen trozos porque se creen la gran tontera, y comienzan a gastar billete como si nada, y después, cuando ya se acaba, porque todo llega a su fin, ya no tienen billete, ya no saben de qué camellar, ya aceptan cualquier cosa por billete. Te voy a contar algo más, hermana, porque esto me trae muchos traumas, y sí, solo uno puede reírse de esos traumas. Mi abuelo, cuando era chiquita, me quería hacer esa gimnasia mental. Mi abuelo, cuando íbamos al súper, íbamos comprando cosas, y por ejemplo, me decía, esto cuesta 7,47, iba metiendo en el carrito, esto cuesta 8,49, súmalo, ¿cuánto va? Y mientras iba metiendo cosas, me decía, esto cuesta 10,75, ¿cuánto va? Y yo comenzaba a llorar, porque ya no aguantaba más números en mi cabeza, ya no aguantaba seguir sumando, y le decía, pero no entiendo, hay una máquina al fin que va a hacer ese trabajo por nosotros. Sí, pero yo no confío en las máquinas, me decía. Pero soy un genucio mental, ¿no es un genucio mental? ¿Es traumar a una niña? No, pero nada, o sea, depende de cómo lo ves. En mi caso, yo me gradué de contabilidad, chicos. Uy, no, yo soy químico-biólogo. Yo me gradué de contabilidad, y luego, cuando ya empezó lo del Cenecit, yo no había hecho examen de Cenecit, y ya estaba todo el mundo, todos mis panas ya estaban ubicados en universidades y todos. Claro, eso pasa cuando entras a una universidad pública. Yo no había hecho examen, entonces, yo no estaba en ninguna universidad, y la única facultad que aún no tenía ese modo operando era la facultad de biología. O sea, yo me metí a estudiar biología, y yo pasé el pre, y eso era matemáticas, pero a otro nivel. Pasé el pre, brother. Yo no sé, no me digas cómo, pero Dios me iluminó. Por eso te han dado dos papeles de secretaria, amiga. Pero eran matemáticas como esta. Amiga, por eso este es tu segundo papel de secretaria. el otro no contaba, este tampoco es de secretaria, este es asesora del... Eres asesora. De vicepresidencia. Ya, me gusta. Igual contabilidad. Igual es una man que ha estudiado contabilidad. Pero sabes que yo soy buena para sacar cuentas, números. yo tengo que estar acá, hago una suma, igual que tú también eres muy buena con eso, lo que te enseñó te funcionó, pero la algebra no funciona. Pero con la calculadora. Y lo dijo un matemático, así que sigamos escuchando al académico. Al académico. Uy, no me va a marear de nuevo. Pero eres como filósofo, ¿estudiaste filosofía o algo así? La verdad es que sí. Claro, claro, por eso que estamos. ¿Qué estudiaste? A ver, yo hice, yo me escribí en la, le llamaban la licenciatura especial en filosofía. ¿Ya? Y entonces yo iba a clases y aprobé un montón de materias de filosofía. ¿Ya? Y estuve a tres materias de graduarme, de licenciado en filosofía. En filosofía. En filosofía. Va a hablar, va a hablar. Entonces ya, menos esos tres cursos, pero claro, pero estuviste estudiando un buen tiempo. Me interesé de manera natural en la parte de la exegesis, de la parte de las escrituras. Ya. ¿Sí? Y la parte política. Y también la parte política. Ahí hay una anécdota que el psiquiatra me dijo, porque yo le digo, me ha picado el bicho, yo quiero meterme en la política para ser aprobada una ley a favor de los gobiernos locales. No, Juan José me dice, no se meta en política. La política no es para usted. Ajá. Y así te dijo, hermano. A de una. Pero la verdad es que no le hice caso. Claro. Definitivamente. Loíme contra viento y marea porque el grupo que me apoyaba sacó la conclusión que no debía terciar porque no había plata para hacer campaña. Yo dije, no señor, yo así como sea me lanzo y con un caballo que me prestó, a propósito, estamos aquí. Ese es el que luego era un lagarto. Claro. ¿Qué era ese lagarto? Salí en un caballo que me prestó Joaquín Jorrantia. Joaquín Jorrantia. De la sierra. Yo no hablaba en esa época. Me trajo tres caballos y yo ahí iba y tenía un lagarto ensartado en una lanza. El lagarto centralista había que hacerlo vomitar porque el lagarto que trae no vomita. Dios mío, ¿por qué tan rough? ¿Sabes? Pero eso es publicidad agresiva. Claro, ¿por qué tan rough? Eso es publicidad agresiva y el man para el momento tuvo que haber sido como boom, ese man está... o sea, al man le debieron haber dicho loco, recontra loco en esa época. Pero perdóname, todo bien. Y habló del psiquiatra. Exactamente, habló del psiquiatra. A ver, a ver, ¿y cuál es el problema con el psiquiatra? Disculpa, yo voy al psiquiatra. Pero ahora es algo más normalizado, pero en su momento si él iba al psiquiatra es porque de verdad lo tenían como loco. Porque yo voy al psicólogo, yo voy al psicólogo también y tampoco es que estoy loca, ¿me explico? Pero si en su momento el man iba al psiquiatra porque quizás... Pero pongámosle contexto a loco, todo el mundo está loco en esta vida porque el más cuerdo es el que más miedo da, déjame decirte. Nadie está cuerdo en esta vida. ¿Qué es la cordura realmente? Mira, ¿qué es la cordura realmente? Y eso lo digo porque la gente, por ejemplo, conmigo creen que es un insulto decirme loca. O sea, o anda al manicomio o cosas así. Y a mí me da pena esa gente, primero porque son ignorantes son estúpidos porque creen que son cuerdos y no lo son. No, no lo son. Si se meten a opinar en una red social sobre la vida de otra persona, no son cuerdos. Eso no está bien. Son estúpidos porque no saben qué está pasando con ellos mismos y eso te hace estúpido porque la mayor inteligencia y el mayor éxito es saber la mayor cantidad que puedas de quién eres y de ti mismo. ¿Y qué opinas del lagarto que el man hizo? Todo ese marketing. Brother, esa huevada es... El él le sacó el estadio en su momento. Eso es rough. Tal vez lo sacó del estadio en su momento pero eso es... Es como que yo me fuera a parar desnuda fuera de una protesta feminista en la nueva victoria. Ya, ya han hecho ese tipo de actores. Sí, pero me entiendes, me entiendes. Es como que si yo fuese la primera en hacerlo. Entonces lámpara, lámpara, lámpara. Yo no lo haría. No colgaría a un cocodrilo. Entiendo, entiendo su lucha. Entiendo y me parece bacán porque yo creo que... El contexto lo entiendes. El contexto lo entiendo y es bacán. Él habla sobre terminar con la centralización. Ajá. Entonces, básicamente estamos diciendo que en cada provincia debería haber un gobierno que administre su propio dinero. Y sobre todo porque eso debería ser así donde iba la plata nos daban poco dinero. Guayaquil, claro. Yo no sé cómo será la cosa ahorita. Oye, cómo será. La cosa ahorita es que ahorita ya nadie te va a ensartar un lagarto para que vomite. O sea, ¿quién lo va a hacer? Porque obviamente te sale la peta y te salen los... Oigan, ustedes, los que están acá atrás en parte que son más grandes que son más grandes que nosotros, ¿no? Ya entramos en 40 por arriba. ¿Qué les está diciendo a Emma? ¿Qué hijos? Pero, amigos, pero no parecen. Amigos, ustedes... Cuando tengas esa edad vas a pedir perdón. Vas a decir perdón por decirles viejos. Es lo mismo cuando me pasó cuando tenía 20 y jodía gente de 30, ya, entonces es lo mismo. Oigan, chicos, pero en ese momento ayudó en algo toda la campaña que él hizo. Abrió las hojas a muchas personas. Así lo logró. Entonces, mira, él estaba... ¡Clario! Es lo que tú dices. El mundo es de los locos, mija. Él estaba seguro de quién era porque el psiquiatra le dijo no te metas en política pero él quiso hacer un cambio. Él estuvo seguro de lo que él quería hacer y lo logró. no te metas en política porque no tenía que meterse pero igual el man se metió. Estaba seguro de él mismo. Y cuando una persona que acepta estar loca se mete en algo, el man... La gente revoluciona. Este programa a mí me está gustando mucho. Los cuerdos no revolucionan, me caen mal. Este podcast programa, o sea, me está gustando mucho porque estoy conociendo figuras de figuras importantes... Figuras que estaban en boom cuando tú no nacías. Que nunca pensé que iban... Pero son figuras que no están metidas o son conocidas por un pleito, sino figuras que fueron como revolucionarias. Pero claro, es que eso es la idea. La idea es la revolución. Me siento como que... Mira, hoy en día, por ejemplo... Es inculta. Es que, no sé, hoy en día a mí me pasa mucho que a mí estas son las figuras a las que yo admiro mucho. Y a mí me pasa mucho que en la... Este... Odio el nombre de la... Odio el nombre de la farándula, pero la farándula me ha tomado como bochinchera o como peleona. Y no. Yo siempre he sido rebelde. Esa es la realidad. Irrebelante. A mí no me gusta ir con el sistema. No me gusta ser parte del sistema. No quiere ser política. Y yo reclamo... Y yo reclamo en contra del sistema. Yo no recalco. Yo no reclamo en contra de nadie en particular. La farándula está en trola. Y son tan ignorantes y son tan amarillistas que le ponen nombre a mis comentarios cuando mis comentarios son contra el sistema. Bebé, amo esto. Porque en la próxima parrillada o chupa que tenga o el próximo sábado voy a hablar sobre el centralismo. Me encanta. ¡Voy a ser adulta, amigo! Sigamos, sigamos. Voy a comenzar a comprar el periódico. Voy a hablar sobre este hombre y el lagarto. Y el lagarto. No el jabón, no. Imagínate, hace dos mil años, tres mil años, para los que vivían aquí en la tierra, ¿de dónde venía la luz? ¿Quién vivía aquí? El sol. Por eso es que los incas tenían el diosol. Los aztecas, el diosol. Los egipcios, el diosol. Los japoneses, el diosol. Porque el sol, como cuenta de luz, daba la vida, las plantas, etc. Entonces, ahí viene un tema que en el fondo ya nos estamos acercando a que por ahí está el misterio del sentido de la vida. Buscar la luz. Mira. La cara de perro me representa. Vamos a hablar, hablar de religión es súper funable, entonces no se puede hablar de religión, pero para mí el dios es el sol. No, para mí Dios es Dios, pues. El creador de la tierra. Para mí Dios es una energía superior. Es una energía superior, superior a todo. Ahora los pelados le dicen el universo, Porque todos somos energía y somos materia. Somos materia, somos energía, somos espíritu, entonces de alguna manera todo engloba a Dios que es una energía superior que no tiene tiempo ni espacio. Ajá. Entonces, básicamente, igual los astros dentro de todo que son más grandes que nosotros, que son una energía mucho más grande que nosotros, que puede albergar vida, obviamente también llegan a ser un dios en vez de estar adorando, digamos, a estos dioses a los que ponemos en una figurita y decimos... Te voy a decir algo, yo opino algo al respecto de eso. Que ojo, yo fui religiosa. Que el ser humano tiene la necesidad, la necesidad de adorar algo. Ajá, ajá. De adorar algo. En su momento, obviamente, la religión como tal, el cristianismo, el catolicismo, el judaísmo, no estaba en esa época, en ese plano. Que todo parte de lo mismo. Pero te das cuenta como los indígenas, como los egipcios, como los chinos, los primeros habitantes de la tierra. Pero mira esto, ellos tienen la necesidad de adorar a alguien. Entonces veían el sol, la luna, la tierra y veían que eran cosas importantes para la vida y decían esto tienen poderes. Pero es la misma, es el mismo cuerpo que necesita adorar a alguien. El ser humano socialmente está necesitado u obligado a adorar a alguien porque necesita entender que hay algo más grande que él. sigo un ser humano. Por eso los ateos generalmente son gente... ¿A quién adoras, Nicolás? Por ejemplo, hay gente, los ateos, no tengo nada en contra de los ateos, pero conozco muchos ateos que generalmente, por ejemplo, creen que el alma no existe. Entonces yo conozco ateos, mi papá es ateo, por ejemplo. Entonces, los ateos no adoran a nadie. Mi papá tiene una filosofía en la que él dice que cada uno debería decidir sobre su propia muerte. No, escúchame, ¿sabes que tiene algo de cierto lo que para mí, honestamente, como aquí nadie se puede ofendir ni nada, porque es mi punto de vista. Exacto. Para mí, los ateos tienen algo de verdad, solo que no están bien dirigidos, o sea, no están bien como bien encaminados. Porque claro, si somos creación divina de un ser superior que no está en el tiempo ni en el espacio, que es el gran yo soy, ¿ok? Que es una energía fuerte, es una energía que crea todo, que es todo. O sea, es el gran yo soy. Entonces, nos da ese soplo de vida para estar aquí. Tenemos algo de él, tenemos algo de ser, algo de ser... Saliva probablemente por el soplo. Tenemos esto como de ser dioses, ¿me entiendes? Pero no tenemos sus poderes, pero tenemos algo de él, porque tenemos su soplo de vida. O sea, el man cuando... Los niños pandemia nacieron con COVID porque había un soplo ahí. Mi hija no nació con esa cosa. Pero mira esto, o sea, ellos por eso que tenemos ahora ese salto cuántico, ¿no? De poder decidir ser felices, de poder, este, declarar cosas en nuestra vida y que sucedan, porque la palabra tiene poder, porque tenemos ese poder, porque venimos del gran yo soy. Entonces sí tenemos ese poder, pero sin dejar a un lado y reconocer que hay algo superior a nosotros. ¿Me explico? Y además que nos ama y que va a querer lo mejor para nosotros. Eso me parece romantizarlo, porque la energía superior no tiene sentimientos. ¿Sí me entiendes? Es una energía. Él sí lo tiene. Él sí, o sea, Diosito. Y yo respeto a Diosito. Es mi punto de vista. Yo respeto a Diosito, todo bien. Te saco un cuchillo, me va a lo cristiano acá, aquí mismo. Yo digo gracias a Dios, yo digo Dios proveerá, yo digo Dios sabrá, yo digo Dios, pero yo sí no creo que el man nos ama y esa vaina. Sí nos ama. Yo creo que el cosmos en general, la energía está a nuestro favor si nosotros queremos que esté a nuestro favor. Solo depende de cómo nosotros armemos nuestra cabeza, porque realmente la cabeza es un rompecabezas que tiene que ser armado al punto de que te funcione. Pero te das cuenta que es cuestión de fe. Es que trabaje para ti, no tú trabajes para tu mente. Pero escúchame, es cuestión de fe, porque mira, entonces los indígenas, los aztecas y no sé quién y otros más, y los chinos, ellos adoraban al rey Sol, al dios Sol. Sí creo en la fe también. Y le tenían la fe a este, entonces le pasaban cosas porque tenían fe, creían que iba a suceder. Es que la fe es la manifestación, tú sabes que eso va a pasar. Me pique el rabo marica y yo le ponga pitufo wit ahí unas velas y yo creo que el hombre va a cumplir cosas. Mi fe va a ser que sí me cumple cosas. Obvio, por eso solo no nos repartan en la atalaya. Todo bien con los, ¿cómo se llama? Ay, te fuiste a la mierda. Disculparán, disculparán, no me toquen el timbre, nada más. Todo bien con esos males. No se habla así. Vamos a ver la parte darks del matemático. Ahora, supongo que esto va a ser más darks, no sé si será más o menos darks del cocodrilo exartado que necesita vomitar. Él era tan dark que se mandaba tareas de matemáticas, marica. Para las vacaciones. Para las vacaciones. Es que los números, tú, tú, tú. Yo soy obsesionado con los números y con ahorita, ahorita más que nadie. Ay, no mientas, Eugenio, por favor. Porque estás flaco o te crees que eres matemático? A través del número 2. Ah, sí. Tú no sabes cómo yo veo el 2. Yo creo en la numerología. La numerología tiene que ver mucho. Ahorita que tocas ese tema. ¿Y por qué el 2? Ahorita es el 2. No sé por qué el 2, pero con el 2, cuando estoy con, ahorita hace un ratito vi 2 y 22. Algo le quiere decir, ¿sabes? El 2 y el 11. Porque supuestamente el 3, he escuchado yo que es como el número perfecto. No, cualquier número. Porque los pares son mundanos y los impares divinos. Es decir, 2 es la creación. A mí me sigue 6. En la creación, pues la pareja de 2, hombre, mujer, etcétera. Claro que ahora, se ha modernizado y hay multiplicidad mayor. Pero el 3 de la Trinidad, ¿cierto? El 5, el 7 del Candelabro y de los 7 dones del Espíritu Santo. Y también todo es 7, 7 semanas, 7 ni sé qué, 7, 7, 7. Y el 4 son los 4 puntos cardinales del mundo. O sea, en principio, en la simbología hebrea, definitivamente, el 1, Dios es 1 solo, ¿cierto? Y Trino, o sea, son los impares. Trino Andrade, el que opera la panza, ¿no? Ese. No, me estoy jodiendo, Jaime. El que ha hecho a la gente vaga. Ese, no es Trino Andrade, el que hace a la gente vaga. El que hace a la gente vaga. Oye, no me den trago, ya, quítamelo. Yo hablando de Dios, marica, sabes que para mí la numerología es súper cierta. antes de la numerología, maricón, yo cuando iba mal en la vida, cuando yo no estaba en el camino correcto, en el camino de Dios, paro, cuando yo no estaba en el camino correcto, yo nunca veía números repetidos. Nunca, nunca, simplemente andaba por ahí, de vez en cuando veía y era como que sentía el llamado, como que algo pasa, algo tienes que cambiar en tu vida. Cuando ya comencé a cambiar cosas en mi vida, que ojo, obviamente no soy perfecta, sigo valiendo trozos porque la gente vale trozos always. La idea de la vida es ir creciendo para dejar de valer tantos trozos. Entonces, limpiando, formando para bien. Eso para no decir la palabra que me encanta, pero no la puedo decir aquí porque luego me funan y dicen que soy vulgar. Entonces, la cuestión es que cuando comencé a cambiar muchas cosas en mi vida, de mi pensamiento, de mi manera de proceder, de todo, comencé a ver muchos más números, pero de las huevas. O sea, tipo, ahí está Jaime con su computadora y a la nave y a 7777. O las placas del carro. Las placas del carro. La hora. La hora es súper común, pero las placas del carro. O vas a un hotel y tiene el número. O sea, es como que todo... Tú sabías, Mare, que la energía... El precio, 9,99. What the fuck? Tú sabías que la energía de una casa tiene que ver con la numerología, o sea, el número que tiene la casa. O sea, por ejemplo, siempre en numerología, siempre es... O sea, para llegar a un número tienes que sumar todos, ¿no? Y, por ejemplo, si la casa es 10, es 1. Ya, pero si la casa... A ver, ¿qué? 10, o sea... No, 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 yo me maría. No, pues si sumas es que la numerología es esa. Para ver tu número tienes que ver tu fecha de nacimiento y si son dos números lo sumas. Entonces vamos a hacerlo. Ya, por ejemplo, yo soy 3. 1 más... Vamos a hacer el 10. 1 más 0, 1. Uy, mija, es una calculadora. Más 0, 1. Más 9, 10. Más 1, 11. Más 9, Uy, mija, ya se fue la man. Mira, 20, 20. Más 9, 29. Más 3, 32. Entonces mi número es 3 más 2, Pero ustedes la vienen cobrando. Es rapidísimo. 5. 5, tu número es el 5. Ya, eso quiere... Sabes que el 5 tiene que ver mucho con alegría. ¿Viste? Por eso soy el alma a la fiesta. El número de mi casa, el número de mi casa sí es como que tiene un número que no voy a decirlo, pero tiene que ver mucho con la energía que hay en mi casa. ¿Y cuál es? Mi casa, tú no has ido a mi casa, mi casa es súper familiar, como que... Sí, la verdad es que es bien... Como que es súper acogedora. Es bien de señora, me encanta. Y es súper acogedora porque tiene que ver con la energía que tiene la casa. ¿Tú en cambio has ido a mi casa? Sí. Mi casa es como... Es chill, chill, chill. Ajá, es como que estás en montañita. Ya, hay que ver el número. Bueno, nos despedimos porque ya nos están mandando a despedirnos porque yo quiera, porque la numerología dicen que son las tres y ya, él dice que ya tenemos que cortar. Porque Gustavo Arguello, vamos a decir su nombre y lo vamos a desenmascarar. Él es griego, es Gustavo Arguello. Él es Gustavo Arguello. Gustavo Arguello nos manda a cortar, así que si ustedes quieren más de nosotras no pueden entenderlo porque es culpa de Gustavo Arguello. ¿Qué? Métemelo y conocelo. ¿Cómo era? Métemelo y conocelo. Gustavo Arguello, métemelo y conocelo. Mételo y conocelo. No sé, terminemos esto porque la verdad que algo está súper mal aquí en este momento. Chao, chicos. Adiós.